Si compraste el superfoto a la semana, si bailaste con Alaska y Dinanama, si lloraste cuando se murió Shankete, la primera de la PC de la 18, 747 que Shankete se murió, fue desde los 80 como yo. Si cuando Sabrina enseñó la teta, la grabaste y luego en tu videobeta, tú la viste tantas veces que ensuciaste el cabezal. Y el del video también, tú eres de los 80 como yo. Y si eres capitano, maritana, y tuviste a su alcalde que no fuera la teófila Martínez, que aunque tú no te lo creas, hubo uno una vez. Tú eres de los 80 como los superfoto. Que los 80 nunca se fueron, que los 80 me lo traigo yo. Oye, pero, si digo, pero, los superfoto. Y hace que esta pita tan cortera, me alucina con las cosas que se lleva. Se llevan las sombreras, se llevan las tachuelas y se llevan los pelos de color. Y si vienen los de Bantia con la caja en mi tabla, se llevan, se llevan, se lo llevan todos. Que los 80 nunca se fueron, que los 80 me lo traigo yo. Con un poco entero, sin un lotero, yo superfoto. Desde entonces muchas cosas han cambiado. Las series de la tele han cambiado. Y los ordenadores han cambiado. La moda y los peinados han cambiado. Pero mi sueldo y yo de un lado, eso no ha cambiado. Este año no traigo leones, este año no va con el tipo. Pero mira que las leonas van a pegarse en su airecito. Que los 80 nunca se fueron, que los 80 me lo traigo yo. Con un poco entero, sin un lotero, no superfoto. Con un poco entero, sin un lotero. ¡No superfoto! ¡No superfoto! ¡No superfoto!